La incertidumbre está por el arranque del torneo, pero por otro lado está la alegría de volver a los entrenamientos, la alegría de contar con la base del plantel de siempre, más chicos que se suman, y la motivación esa de por lo menos apuntar a hacer una buena pretemporada, a que el jugador se vuelva a sentir futbolista, a que vuelva a agarrar la forma, la forma más que nada física, después iremos en busca de algún amistoso y después de rellen empezaremos a pensar en lo que es la liga, pero a priori las sensaciones son muy positivas. Si bien hay incertidumbre sobre qué va a pasar con los campeonatos, se trabaja y se hace la pretemporada pensando en que todo arranque normalmente en marzo, incluso las tareas físicas, se piensa obviamente planificando lo que va a ser el año. Sí, sí, nosotros arrancamos la pretemporada en esta fecha justamente por eso, pensando en una posible competencia en marzo, no sabemos si mitad de marzo, fin de marzo, pero creemos, y es lo que todos los clubes manejamos, que en marzo se competiría. Después sabemos que puede pasar cualquier cosa, que dependemos de la situación sanitaria, a nivel provincial sobre todo, pero a priori nosotros nos preparamos para competir en marzo. Memo, ¿qué movimiento hay en el plantel? Jugadores que han vuelto, jugadores que se fueron, jugadores que han llegado, por ahí contame un poco de eso, y también contame si hay alguna modificación en cuanto a tu cuerpo técnico. Bueno, no, modificación no hay en cuanto al cuerpo técnico, seguimos los mismos, es un grupo lindo de trabajo, y con respecto al plantel, bueno, han vuelto, por ahí me puedo olvidar de algunos chicos, porque fueron muchos las ida y vuelta, pero han vuelto los dos chicos que nosotros teníamos del club argentino, han vuelto a su club, y los dos chicos que estaban allá, han vuelto acá, como primer paso, y después tuvimos el retorno de algunos chicos que, nosotros tenemos muchos jugadores, que empezamos a formar, y que, bueno, después por distintas cuestiones, por ahí fueron a jugar a otros clubes, bueno, y contamos con muchas de esas vueltas, lo cual nos pone muy contentos, muy contentos, porque es algo que nosotros lo sentimos como propio, es nuestra pertenencia, son jugadores de nuestro club, formados por nosotros, y creemos que están en un momento donde pueden ser muy importantes en una primera división, están en el momento de dar el salto, así que va a depender de ellos, netamente de ellos, y va a depender de que nosotros le demos la posibilidad, lógicamente, nosotros tratamos de guiarlo en el camino, para que la mayor cantidad de gente del club juegue, juegue en primera, así que se armó un lindo plantel en ese sentido, y después, bueno, siempre hay dos chicos de Santa Fe, que van a sumar, que serían los únicos dos refuerzos, uno es Ramón Barraza, y el otro es Lautaro Melgarejo, y bueno, que vienen con Bati, que ya es prácticamente, es jugador del club y es prácticamente de acá, porque hace 6, 7 años que viene, sería lo único que vendría para así llamarlo de afuera, después encararíamos el año con todos jugadores locales, y bueno, algún que otro de Heller, que también son del club. Tu ciclo siempre se ha destacado por darle lugar a los chicos del club, que eso está muy bueno, incluso con los chicos de la quinta siempre practican, y también pensando también en la proyección de ellos. Sí, sí, por ahí, hablando de mi ciclo, uno por ahí tocó el recambio de un plantel, donde había muchos jugadores históricos, y que tenían que ir dejando la actividad, y por ahí veíamos que de abajo no había tanto, entonces, bueno, tuvimos que hacer todo ese trabajo de ir formando jugadores que sean de primera división, para que a futuro el club no tenga que salir a buscar demasiado refuerzo. Y yo creo que ese objetivo se logró, y este año se está viendo más que nunca, y sobre todo se logró siempre siendo competitivo, porque siempre estuvimos peleando arriba, siempre nos metimos los cruces, y eso también da, digamos, una energía al resto, a los dirigentes, al hincha, en seguir confiando en este trabajo, que algún día seguramente va a tener su premio, por ahí no nos va a tocar a nosotros como cuerpo técnico, y lo sabemos, lo sabemos el día que agarramos, que teníamos que hacer ese trabajo, y que a lo mejor el premio iba a venir, se lo iba a llevar otro, para decir de alguna manera, hablando mal y pronto, que el día que suceda el premio vamos a estar todos muy contentos, sea quien sea el que esté al mando, pero lo que quiero decir para redondear que nosotros el día que agarramos, sabíamos que teníamos que hacer la transición, transición, y que sabíamos que a futuro nos iba a dar resultado, si no era nosotros, era a los próximos cuerpos técnicos, así que seguimos laburando en eso, pero nunca dejando de ser competitivos, nuestro objetivo es ser competitivo, estar en los puestos de arriba, y ser protagonista, después, bueno, más arriba se puede terminar, mejor es. ¿Memo, las últimas, están entrenando todos los días de la semana? Sí, estamos de luna a viernes, arrancamos todos los días de luna a viernes, de 20 horas a 22, aproximadamente, le damos descanso sábado y domingo, y siempre usamos esa metodología, no quita que a lo mejor algún sábado podamos hacer algún entrenamiento, o algún amistoso, pero por ahora arrancamos con esa modalidad, de menor a mayor. Bueno, y la última, bueno, hay que esperar a ver qué pasa con el inicio de los campeonatos, hay que ser optimistas, no nos queda otra que pensar que en marzo arranque todo, es lo que todos estamos esperando. Sí, obviamente, obviamente, uno cuando está en el deporte tiene que ser sí o sí optimista, si no nos tuviéramos que dedicar a otra cosa. Yo estoy convencido de que se puede arrancar en marzo, sabiendo de que puede pasar algo en el medio, pero nuestro objetivo es preparar al equipo para marzo. Después, si no se arranca en marzo, veremos cómo volvemos a remotivar al plantel, pero por ahora el objetivo es ponernos bien en la parte física, encararnos amistosos y pensar en una competencia en marzo. Esos serían los tres primeros pasos a seguir. Muchas gracias, Memo, y bueno, mucha suerte para este 2021. Bueno, muchas gracias a vos, y bueno, ojalá, ojalá que en marzo no podamos hacer otra nota después de un partido. Bueno, así que bueno, un saludo para todos.